El abogado Pous confirmó que Luis Miguel sí enfrenta proceso legal por manutención de sus hijos. Y la Cristina, que lo va a decir, no se le oye nada, porque no tiene abierto el micro. Abre tu micro, Cristina. Ah, ya, ahora sí. Ahí le aclaró, lo que pasa es que había circulado un documento oficial en donde no aparecía Luis Miguel. No aparecía como deudor. Pero dijo que es que no estaba actualizado ese dato. Pero sí, sí, sí aparece. Sí, es deudor alimenticio. Sí, es deudor. Deudor alimentario. Sí, tienen un proceso. No va a poder sacar una tarjeta de crédito, pero ¿tú crees que tenga? No. Por eso. ¿A poco no tiene? ¿Cómo no va a tener? No, pues no. Pues quién sabe. ¿Para qué? A lo mejor nomás tiene una tarjeta de esas negras ilimitadas que dependen de la propia cuenta de lo que está ganando ahorita en su gira. De lo que está generando, sí. Sí, no lo sabes. Más fácil. Más fácil.